Y bueno y en esta reunión de Davos, la 45 que se realiza en el Foro Económico Mundial, también una de las empresas de tecnología más importantes a escala mundial, nos referimos a Centur, estuvo presente dando a conocer el tema del Internet de las Cosas, pero a nivel industrial. Hoy tengo el gusto que me acompañe aquí en el estudio Hugo Gómez, él es el director de tecnología para Centur México, quienes vienen a comentar un poquito de un estudio que presentaron ahí en Suiza y de qué es la tendencia que se está esperando en los próximos meses, en los próximos años respecto a este tema del Internet de las Cosas, pero a nivel industrial. Hugo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Hacker TV. Muchas gracias a ti por invitarnos, Paul. Pues bueno, comentábamos ahorita el tema del Internet de las Cosas a nivel industrial. Correcto. Un estudio bastante interesante que presentó la compañía Centur allá en Davos y que bueno, tú nos traes parte de los resultados Hugo de este estudio que realizaron respecto a cómo las industrias también ya están adoptando el Internet de las Cosas. Exactamente. Si me permiten, me gustaría hacer una pequeña introducción de qué hablamos cuando hablamos de Internet de las Cosas y aplicado al ámbito industrial específicamente, ¿no? Todo el mundo, como bien decías en la introducción, estamos acostumbrados en nuestro día a día a interactuar con dispositivos que nos ayudan en el fitness, que nos ayudan a achicar nuestra salud, etc. Y cuando hablamos de Internet de las Cosas, nosotros hablamos de un ecosistema de componentes que tienen tres características básicas. La primera, ¿sí? Son productos que tienen componentes físicos, como puede ser un auto con un motor, por ejemplo, neumáticos, etc. Segundo, dispositivos inteligentes, atachados en ese producto, adjuntados a ese producto. Y tercero, la posibilidad de que esos dispositivos tengan conectividad, manden datos a algún lado. Desde el punto de vista industrial, ¿es la utilización de estos dispositivos aplicados específicamente a la generación de nuevos productos, a apoyar la industria, a conseguir eficiencias y a redefinir los mercados como los tenemos acostumbrados a conocerlos en el día de hoy? Transformar los procesos. Transformar los procesos y redefinir. Esto es una irrupción abrupta de la tecnología donde se está redefiniendo en este momento los negocios, la manera de hacer negocios que tienen las empresas. Si nosotros vemos el enfoque tradicional, no es solamente lograr eficiencias operativas, porque con eficiencias operativas la empresa únicamente lo que hace es llegar hasta un punto de excelencia que la competencia también aplica las mismas reglas. Todos conocemos cuáles son las reglas y con esto de la internet industrial de las cosas van más allá de los límites que hoy tienen planteados. Tienen que reimaginar no solamente generar un producto, sino además cómo hacer el tracking de ese producto y qué información brinda ese producto para poder dar un mejor servicio al cliente, un mejor servicio a los operadores, un mejor servicio a las empresas. Claro. De acuerdo con este estudio que estamos viendo ahorita, ya hay un estimado de aproximadamente cuánta gente o cuánta industria está utilizando ya estos desarrollos tecnológicos para mejorar sus procesos o inclusive todo este procedimiento en cuanto a la creación de productos. A ver, el estudio que nosotros hicimos un poco lo que nos indica es que esta tendencia es un poco incipiente todavía, está un poco inmadura. Solo un 7% de las empresas a nivel global han adoptado estrategias nuevas de atacar los mercados y se ha comprometido con inversión de capitales. Inclusive aquí en México, si vamos a México en particular, un 62% de los ejecutivos están hablando del tema, pero en contracara, digamos un 61% dicen que todavía no han hecho nada al respecto de internet industrial de las cosas. Claro. Comentas un tema bien importante, el tema del capital. Correcto. Actualmente, bueno, sabemos que siempre que una tecnología, digamos, sale nueva para hacer una disrupción del mercado, siempre los costos normalmente suelen ser un poco altos y muchas empresas que trabajan este tipo de procesos, pues pueden ir, 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 pues navegando en este tema de la tecnología poco a poco hasta que llega un momento en que las aguas se tranquilizan y todos pueden entrar directamente a este mercado. ¿Cuál es la expectativa de Accenture respecto a los próximos meses de cómo se va a ir metiendo a la industria a este río del internet de las cosas que ya nada lo va a detener? Exacto. A ver, en principio, las empresas en el mercado local y en Latinoamérica, en el próximo año, en los próximos 12 meses, van a hacer una inversión muy fuerte en tecnología. Claro. Como primera medida. Pero por otro lado, la disrupción de internet de las cosas hace que se tengan que redefinir los modelos de hacer negocio de las compañías, donde se empieza a armar este ecosistema entre varias empresas que tienen intereses en común para generar un determinado servicio. Claro. Como por ejemplo en la agricultura, donde se junta el que fabrica los tractores con componentes inteligentes, las empresas que prestan servicio de meteorología para saber cómo va a estar el tiempo, los que prestan servicio de análisis de suelos y todas las empresas de agroquímicos, que es de fertilizantes, por ejemplo. Y eso se arma todo un ecosistema que en definitiva lo que están buscando es una mejor producción agropecuaria. Al haber intereses comunes de varias empresas, es un poquito más fácil hacer los negocios. Claro. Y me imagino que con todo este tema del procesamiento de datos, el nivel de captación de información que se tiene para una empresa, para un producto, inclusive para un mercado, pues incrementa el valor del Business Intelligence para muchas compañías, ¿no? Totalmente. Ahí tienes como dos vertientes. Una vertiente que tiene que ver con esto que comentabas vos, lo interesante de poder utilizar estos datos, la posibilidad de generar negocios a partir de la utilización de estos datos, ¿sí? De prestar servicios adicionales. Y la necesidad también de plantear esquemas de seguridad e interoperabilidad para que esos datos sean explotados con otras compañías de manera segura, ¿sí? Y desensibilizados al momento de tomar decisiones, qué información se comparte con qué empresas, de qué manera, ¿sí? Y son todos... Es un marco, inclusive hasta es un marco legal nuevo, ¿no? En cuanto a quién pertenecen los datos y todo eso. Finalmente, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, Hugo, quisiera que nos comentara rápidamente qué vamos a ver con Accenture en los próximos... En los próximos meses respecto a este tema del Internet de las cosas a nivel industrial. A ver, a nivel industrial nosotros estamos con muchas iniciativas a nivel global, con muchas empresas de primera línea, donde estamos dando servicio justamente de análisis de datos en conjunto en beneficio de las industrias, como por ejemplo la industria aeronáutica, ¿sí? Donde se da la utilización de los datos hacia la eficiencia de los vuelos, netamente operativo, ¿sí? Donde las empresas han tenido que hasta rediseñar sus procedimientos de aproximación en alguna aerolínea para economizar combustible, ¿sí? O en otras empresas donde se está trabajando, por ejemplo, con los visores ópticos que dan información, donde se están desarrollando para ingenieros que pueden ir al campo, por ejemplo, y que puedan recibir información en el momento de qué va el elemento que tienen que reparar, por ejemplo, o información valiosa que necesitan en el momento que están trabajando, o inclusive aplicado a la microcirugía. En todo eso estamos trabajando en nuestros laboratorios de Accenture junto con otras empresas y haciéndose ahí algunos joint ventures con algunas empresas grandes del mercado dedicadas a este tema. Hugo, pues ya nos estarás comentando en otra ocasión que te invitamos aquí al programa de qué es lo que estamos haciendo en México, qué es lo que vamos a ver y qué es lo que ya, pues las empresas están interesadas en comenzar a invertir en este tema del Internet de las Cosas a escala industrial. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a ti, Paul. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.